listo Buenas, que Dios les bendiga a todos los seguidores de Jonathan Rangel, su ministerio a través de Youtube y las redes sociales estoy aquí en mi casa hoy hacer un afiche cuando grabé la producción para volver a cantar este afiche fue cuando grabé, primera vez donde está la indigente que ustedes la cantaron, recuerdan y hoy les voy a mostrar una canción que salirá el 26 de abril de este año disponible para todos ustedes un nuevo proyecto musical que se llama Todavía estoy de pie al lado del maestro Graón Bejarano del acordeón no soy tan guitarrista pero ahí me voy a acompañar más o menos, dice así A pesar de los errores cometidos por la gracia y el amor de Jesucristo pueden ver que todavía sigo de pie todavía hay una alabanza aquí en mis labios todavía puedo decirle a mi adversario que mi vida es de Jesús de Nazaret todavía estoy de pie aún tengo valentía en mi corazón por la misericordia de mi Dios aunque no quieras me tendrás que ver cantando para reír un cántico con caja y acordeón porque para cantarle el bello amor de las tinieblas a su luz de fe todavía estoy de pie caminando con él todavía estoy de pie soy un hijo del rey todavía estoy de pie soy un hijo del rey por eso es que soy magia o vencedor yo seguiré aquí en mi lucha hasta que Dios me dé vida diciendo que Cristo vive a través de una canción pueden seguir con sus luchas tratando de destruirme pero déjame decirte ve que a mí me guarda el Señor todavía estoy de pie caminando con él más o menos Dios me lo bendiga a todos muchas gracias